Oye, ¿qué nos espera? Y bueno, espero que... ...ser un poco diputado por la cancha normalmente, la cancha chica no... ...no nos favorece mucho. Creo que va a ser diputado, yo no logre ver todavía... ...a los abogados, que no sé el rendimiento que tiene, no sé la... ...cómo se... ...en qué esquema estarán jugando. Nosotros, bueno, ahora... ...pero que nos está faltando Manolo de vuelta. Y esperemos que sea un buen partido. ¿Pálpito? ¿Un pálpito? Creo que pueden ganar.